Yo creo que hay una relación que se va a fortalecer con el tiempo. Las relaciones humanas a veces tardan en consolidarse, pero me parece que esa es una relación que se va a fortalecer con el tiempo. O sea, no está fortalecida todavía, eso me está queriendo decir. Está fortalecida, no sé por qué más que nos necesitamos. Córdoba necesita que nosotros fortalezcamos esa relación fundamentalmente por eso, porque los cordobeses necesitan eso, es decir, la gente común necesita que nosotros tenemos en este frente electoral una gran fortaleza para solucionar los problemas. Si no lo hacemos, es decir, solucionamos los problemas de la gente. Nos hemos unido para ser más, nos hemos unido para solucionar los problemas. Entonces hay que fortalecer las relaciones humanas, las relaciones partidarias, y eso va a ayudar a que el día que logramos podamos solucionar los problemas que son inconmensurables. La idea entonces, si ustedes lo estudian, es eliminar la tasa vial. Ese sería el objetivo de ustedes. No, nosotros estamos estudiando una reforma impositiva integral, porque Córdoba tiene, en el consulto de las provincias argentinas, con nuestra ciudad, que es Santa Fe, un 72% más de presión impositiva. Esto, esta simétrica impositiva le quita la competitividad a Córdoba, y eso estamos estudiando una reforma impositiva para bajar esos impuestos que podemos anunciar. ¿Cómo creen que reciben Córdoba? Córdoba no escapa al escenario nacional. Córdoba es una provincia que ha perdido su sustentabilidad industrial, pero obviamente que para tratar su sustentabilidad industrial hay que tener políticas nacionales acordes con ello, y en esta década no la hemos tenido. Pero, de todas maneras, Córdoba aumentó su costo de competitividad, y eso ha perjudicado también gracias a un empleo nuevo en Córdoba, Córdoba es una de las provincias como el empleo del país, y con una tasa de pobreza de las más altas del país.